Bueno bellezas, y antes de ponernos a organizar más, porque ya hemos organizado, ya tenemos dos videos de organización Son dos videos de organización de accesorios, así que ahorita vamos a empezar a, mirámonos acá a mi tocador Y vamos a empezar a organizar y a depurar, que necesito sacar algún maquillaje que ya está viejito Y necesito colocar otro que tengo ahí guardado, o simplemente maquillaje que no me funcionó, vamos a ver Aquí tengo los esmaltes de uñas, en los esmaltes de uñas no voy a sacar mucho, así que no voy a hacer mucha énfasis en este cajón Porque ya saqué estos dos, que no me gusta como se me ven, de hecho el que tengo en las uñas lo voy a sacar porque no me siento que es como yo Como que no me identifico con él, una palabra muy de moda ahora, pero bueno, aquí voy a colocar unos nuevos Y aquí te corre grito, luego después organizo, estos son unos nuevos que también quiero incorporar aquí a ver si los uso Y como me va Y bueno, ahorita, después cuando ya termine ya les hago como un tubo Si, esta gente no me va a dejar grabar Increíble que me va a tocar dejar de grabar, simplemente por la bulla de ellos, por el ruido todo el tiempo Sentí que estaban callados y por eso empecé Y no organizo porque quiero hacerles videos también, pero ellos no me dejan Me va a tocar más bien organizar y hacerles un tour después Bueno, acá no voy a sacar nada, aquí tengo todo bien Tengo un nuevo esmalte que compré hace poquito Y viejo súper duro y le he aplicado y le he aplicado dilusor de esmalte desde anoche Y yo creo que ya está mejor, pero todavía está Vamos a esperar a ver si me va a funcionar al final Y lo quiero porque no tengo un color así Tengo este dorado que me saca de apuro Y quería uno plateado que me sacara de apuro, pero Creo que ya se está componiendo Voy a colocarlo un poquito más Este dilusor que compré en Colombia hace tiempo Ya se me acabó, prácticamente se me acabó Tiene muy poquito Voy a guardarlo acá, abatirlo un poco Y luego, miren, esta es la marca Súper barato, lo compré en una tienda de belleza X No es una tienda en específico Y bueno Creo que ahora sí, al menos se ve el líquido Llegó una goma Yo le he aplicado, mejor dicho Por ahora lo voy a dejar afuera para acordarme Porque tengo que irlo batiendo Vamos por este segundo cajón Y en este cajón tengo guardada alguna Miren, esto hay polvo hasta adentro Esto es un encrefador de pestañas Hace tiempo Y es eléctrico Quiero usarlo, me han dicho que lo pruebe Así que voy a dejarlo fuera para hacer un video Sobre eso Y aquí tengo pues cositas extra Miren, acá tengo los perfiladores Los perfiladorcitos Para mis cejas Y pues para el pelito que tengo Que me ha salido Aquí tengo más Así que lo voy a colocar ahí arriba Aquí tengo todos los perfiladores Acá Los voy a dejar Están ahí Acá tengo sombritas individuales Que poco uso la verdad Aquí tengo algo que también quiero probar Para un video Desde hace tiempo Y lo tengo desguardado Y nada que lo hago Acá tengo pues sombras individuales de Milani Que me encantan Me gustan No las quiero No las voy a sacar Porque simplemente me gustan Y he sacado tantas sombras Pero estas no Estas las voy a Las voy a tener Acá tengo Estos pañitos me los mandaron otra vez Que me dio una infección en los ojos Ay Dios No me toca volver No las voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Aquí tengo dos polvitos de Makeup Revolution que este me llegó en mi, en el pasado yo compré un calendario de adviento, este lo tenía de antes que lo había comprado solo, entonces pues tengo estos dos, no los he usado todavía, los puedo estar de aquí. Y bueno acá tengo un polvito traslúcido que debería empezar a usarlo, voy a sacarlo para usarlo y este es otro polvo traslúcido, este es un polvito de She Glam pero es blanco y no lo he usado. Estas son las esponjitas que uso para el polvo y como aquí está lo del rostro decidí que lo iba a colocar ahí. Son estas, aplican súper bonito, las compro en She Glam, en She In y bueno, me parecen súper, súper buenísimas. Todo se paquete bien y no son costosos. Estas las guardo aquí atrás. Y aquí atrás también voy a guardar esto que son esponjitas para lavarme el rostro. Para las paletas de sombra le voy a hacer un video después aparte para ir a ver si tengo que hacer depuración, pero ahorita no creo porque yo saqué hace poco. Acá hay cosas extra de belleza, mascarillas y cosas que vengo acá para sacar cuando necesito y ahorita pues no, mientras no saque de los otros lados no voy a ir sacando de aquí, entonces vamos a ver qué pasa con esto. Esto es henna de stickers. Entonces dejemos esto aquí guardado, no necesito sacar nada de ahí porque hace poco lo llené. Acá van las cosas extras de las uñas, ya saqué lo que iba a sacar, no necesito depurar, no necesito organizar porque yo pienso que está organizadito. Y bueno, aquí va. Acá está el video de rostro, toallitas de maquilladoras, cositas así de cuando yo trabajaba que todavía las dejo ahí porque es muy difícil de conseguir. Acá hay pestañas postizas, es mi colección de pestañas, de ahí saco cuando lo hicecito, no creo que necesite sacarlo ahorita nada porque ya saqué bastante la última vez que saqué. Y listo. Eso es lo que va de este lado de el tocador. Bueno, bueno mis queridas, finalmente ya organicé esto. Y esto que se ve aquí fue todo lo que saqué, todo lo que depuré. Pero bueno, ya está así, ya está lo mejor que ha podido estar aquí en este mueble, desde donde tenemos el televisor, que está al frente de la cama, es donde coloco mis bolsos. En esta parte están los bolsos grandes y en estos cajones están los bolsos pequeños, que después más adelante les puedo mostrar. Yo las meto en esas bolsitas, miren, con una bolsita de sílica adentro para evitar los hongos. Así lo mismo está de aquel lado. Acá en esta otra cosita que metí, coloqué cosas extra y regalitos. Yo siempre tengo cositas de regalo porque a veces le salen a uno como invitaciones a corto plazo y pues me resuelve. O a veces compro para mis amigas con anterioridad, cuando estaban mejores precios, para pues tenerlos guardados. Aquí tengo un bolso que es para, si pronto necesito ir de compras a las tiendas, pues me llevo esto, pero hace rato no salgo, la verdad. Y aquí están unos cajoncitos súper bellos. Acá está mi aro de luz para cuando grabo con el celular. Unos pañitos para limpiar vidrio, pero yo lo utilizo también para limpiar estas cosas de acrílico. Me funciona súper bien en perfumar el cabello. Aquí hay cosas de uña, un desodorante en aerosol que muy poco uso, pero si por ejemplo voy a ir a un lugar donde va a sudar mucho y pienso que voy a necesitarlo, llevo en el bolso por si acaso. Y bueno, aquí hay cositas como para uñas y eso. Acá, esta es una lámpara que me encanta. Yo la hice con una botella de un ron colombiano y alombra. Divino, divino, ya se los he mostrado antes. Es de ron medellín. Por ahí tengo otra, creo que voy a hacer una lámpara más porque tengo otra botellita de esta. Bueno, aquí tengo lo que es mi rutina de skin care. Una agüita micelar. Y aquí hay otra agüita micelar que es como cuando salgo de fin de semana o algo, me llevo esta que es más pequeñita. Pero la que uso diario es esta que es de la marca Ifline y tiene un sido hialurónico y B5. Este es un spray calmante que lo tengo aquí ya porque lo voy a usar cuando se acabe esta agua de rosas que también es calmante. Hay cositas ahí que uso. Esto es para las pestañas pero te vamos a confesar que nunca me la uso. Así que no sé. La tengo ahí para verla. Esta es la hidratante que uso en la noche. Y también está esta que es la misma pero con una versión más gruesita, más cremita. Y este es más como, mire, más como suerito. Que no es grasoso. Acá tengo unos sueros de vitamina C. Y pues algunas cositas de ordinaria que van a usarse cuando esta se termine. Mire que esto está por terminarse. Acá me quedó así. Acá en este cajoncito metí las brochas de ojos. Y bueno, está así casi vacío porque las tengo allá en el otro rincón sucia que todavía no las he lavado. Acá tengo donde guardo los pomitos para cambiarlo del polvo. Que lo comen por ahí como cada dos semanas más o menos. Acá, que era el contenedor de una vela. Aquí la limpie y lo esterilicé y todo. Le quité todo el pegante. Y aquí guardo las rueditas de algodón. Y bueno, acá mire. Puede que se haga mucho acá. Pero hay cosas que ya hasta que se acaban. Esto es un removidor de maquillaje de NYX. Y la verdad es que no lo he vuelto a ver. Y ya estoy que me lo acabo. Aquí hay unas bases que son las que me quiero gastar. Estas dos. Acá hay un setting spray. Que también me lo quiero gastar. Se me está acabando. Por eso se ve bastante. Esto es un removidor de maquillaje que me dieron muestra en MAC. Y lo tengo ahí. Y acá lo que hay pestañina y delineadores de ojos. Acá tengo estos de Shein que son unos aceíticos para los labios. Que es súper bueno. Me los hidrata bien chévere. Yo me los coloco en la noche. Este es de coco. Y este tiene unos brillantitos. Y acá pues tengo todos mis labiales en estos cajoncitos. Los mantengo así. Entonces miren. Brillo que es muy poco uso. Pero a veces se me da por colocármelo encima de un labial. Y bueno aquí está un poco vacío. Son cositas de Shein. Y acá están los rubores. Y esto está chévere también. Hay una base también que me quiero gastar. Ya en este lado tengo este vasito donde guardo las brochas sucias. Eso es para lavar. Acá atrás tengo este primer. Miren por dónde va. Ya va casi por la mitad. Pero sí lo uso. Miren cuando uso, uso este. Que es de Shein Glam. Se llama Good Grip. Y es buenísimo. Me encanta. Me encanta. Y aquí tengo otro también. De pelu. Este sí lo uso mucho menos. Y acá tengo el reemplazo. De el setting spray que tengo allá. Este está nuevo. Entonces lo coloco acá. Cuando se me acaba. ¿Qué? Coloco este. Acá tengo bastoncitos de algodón. Esto es alcohol. Una gota para los ojos. Esto es una muestra. Que me enviaron. Que también quiero probar. Que es de un gel de aloe vera. Y aquí en este vaso rosado. Estoy bien bonito. Es donde coloco. Pues la. Decida de sacar las cejas. Y los delineadores de labios. Los de boba están acá. Uno, dos, tres. Y los de labios. Y bueno. Acá. Que era donde antes tenía las brochas. Aquí coloqué pues el maquillaje. De rostro. El maquillaje diario más que todo. Esto lo quiero usar. Y lo saqué. Porque es en polvo. Es suelto. Y es muy difícil usar. Pero bueno. Aquí esto es lo que uso más a menudo. En cuestiones de rostro. Pues. De este lado. Tengo esto que es de Shein también. Y las florecitas también. Esto que es para quemar incienso. Esto también creo que lo compré en Shein. A ti no me acuerdo. Prende. Ya lo he mostrado antes. Esto es una muestra de esto para el pelo. Que me lo quiero colocar mañana. Así que la tengo aquí para acordarme. Un perfume que me coloco por ahí. Cuando ando por la casa. Mi magnesio. Y mi aceite de primorosa. Esto me lo mandaron para tomar en las noches. Mi doctora. Una carnita que me coloco por ahí. Y una velita. Y bueno. Acá ya esto ya lo han visto. Aquí donde guardo la joyería. Se lo mostré en un video anterior. Sigue estando ordenado. Esto es como un cajón loco. Porque tiene varias cosas. Pero ahí sé dónde están. Hay cositas vacías. Aquí están más accesorios para el cabello. Extensiones. Que no las uso. Pero hay unas que son naturales. Y necesito mirar aquí. Se los regalo. Cositas para el rostro y el cuerpo. Y bueno. Saben que yo les hago esto con una maquinita. Para hacer calcomanías con los nombres. Aquí hay cosas para el pelo. El cepillo está nuevo. Y acá. También hay cosas para el pelo. Que nunca. Casi no uso. Todo esto fue lo que saqué. De la depuración. Imagínense. Saqué mucho. Me hubiera gustado mostrarle. Pero. Ahorita. Es casi la una de la mañana. Cuando estoy grabando. Y es cuando. No están haciendo tanto ruido. Hoy. Porque regularmente hace mucho ruido la construcción. Pero aquí hay brochas. Hay bastante maquillaje. Bastante. Bastante maquillaje que me llegó. Y no. Hay mucho maquillaje ahí. Eso es para donar. Y algunas cosas voy a ver si las necesitas. Alguien que conozco. Vuelvo a este lado. Y donde tengo. Los esmaltes de uñas. Sombras pequeñas. Y otras cositas por acá. Tengo. Mis aumento. Miren que hay muchas cositas de mental. Encrespadores extra. Pinzas de sacar cejas. Sacapuntas del para los lápices. Esta maquinita. Allá atrás no hay nada. Aquí donde guardan las pestañas que tengo en uso. Tengo un rato que no uso pestañas. Pero tengo algunas en uso que me gustan mucho. Y pues ahí las tengo. Miren. Todo eso son como instrumentos metálicos. Acá tengo la toallita de desmaquilladora. Y eso. Eso es lo que hay ahí. La verdad es que aunque. Dice maquillaje de ojo e instrumentos. Y este es lo que no he limpiado todavía. Porque quisiera hacérselo en un video. Como que yo esté hablando. Y mostrarles cuando depuré esto. Esto si lo voy a hacer pronto. Depurando esta parte. Ya. Lo que hice allá. O sea depuré todo. Excepto las sombras. Eso es lo que me falta. Las sombras grandes, pequeñas. Si puse allá. Acá tengo un maquillaje de rostro. Depuré bastante. Me quedó solamente lo que es de mi color. Ahí está. Acá está. Todo lo que es extra de labios. Miren. Los labiales de Shein. Más que todo es de aquí lo que hay de Shein. Aquí guardé unas cositas que. Pues para regalitos. Esas son las cositas en las que me voy a quedar de Shein. Lo que no me voy a quedar lo guardé acá. Para regalarlo. Y lo guardé acá también. Bueno. Acá tengo cosas extras para las uñas. Quita esmaltes. Miren lo que yo hago. Me gusta comprar esto. Pintar esa uña. Y colocar el nombre de lo que es. Entonces a veces cuando estoy afán. Como tengo tantos rojos. Miren. Miren que yo tengo muchos rojos. Como cuando no me quiero confundir. Vengo y digo. Ay este es el que me quiero aplicar. Voy y busco el esmalte ahí arriba. Y pues ya. No me equivoco. No sé. Siempre me ha gustado. Siempre compro esto. Y lo. Y coloco todos los esmaltes que tengo. Y cuando voy sacando el esmalte. Simplemente lo retiro. Y eso también tengo que hacerlo. Porque saqué esmalte y no retire esto. Bueno. Cositas de las uñas. Acá tengo pestañas. Muchas pestañas. También saqué muchas. Que pienso que no voy a usar. Porque no van conmigo ya. Ya no me gusta ese estilo. Por ejemplo. Esa. Y acá. Estos son skin care. La mayoría de estos me llegaron en muestras. Hasta este grande. Este me llegó en muestras. Este es el que estoy usando ahorita. Pero tengo otro. Ahí están las toallitas de maquilladoras. Acá hay algodoncitos. Es esponjitas de maquillador estas. Más esponjitas de maquillador. Y aquí tengo unas muestras de perfume. Y un encrepador extra. Y eso es lo que tengo acá. Y eso es con lo que me quedé. Allá tengo un secador de cabello con un difusor. Que es lo que uso para secarme el cabello. Por eso tiene un difusor. Bueno. Me lo lavo y voy a salir. Y me lo estilizo yo misma. Y entonces acá me gusta porque yo lo enciendo. Acá. Y acá. Empieza a salir el aire caliente. Y cuando presiono acá. Sale aire frío. Entonces me encanta porque no me maltrate el cabello. Y lo tengo en esa canastica. Porque. Pues ahí me funciona. Honestamente ahí me funciona. Con mis hijas también lo utilizo. Pues me quedé allá al alcance. Y bueno. Les dije que esto es todo lo que saqué. Saqué cosas de Milánica que había comprado. Saqué muchas pestañas. Miren todo lo que saqué. Hay muchas cosas allá adentro. Demasiadas cosas. Ahí se ve tan bello. Mi tocador así tan limpio. Sin tantas cosas por ahí encima. Y bueno. Ah. Les conté que estos son cosas extras también. Estos cajoncitos me encantaron. Compré a una tienda que se llama Muy Mucho. Y miren. Qué colores tan bellos. Coloqué unas brochitas. Que voy a ver si mi hija necesita alguna. Y bueno. Miren. Cosas nuevas. Aquí hay cosas nuevas. Que pues las estoy colocando aquí por ahora. Les conto más adelante. Les cambio. Miren. Todo para delineadores de chitlan. Delineadores de lápiz. Grande. Pegante. Y esta está vacía. Esta la compré antes. Se la había mostrado en un hall. Y tiene huequitos muy pequeñitos. Todavía no sé para qué lo voy a utilizar. Pero ahí está. Listo. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda. Ya saben. Háganme sugerencias. Peticiones. Todavía estoy organizando. Miren de aquel lado. Todavía no he terminado. Pero ya este rinconcito está listo. Y está limpio. Sin polvo. Para variar. Bueno. Les mando muchos besitos. Ah. Y también limpie esto aquí arriba. Antes se los había mostrado que estaba súper cochino. Súper cochino. Ya lo limpie. Ahí empezó la construcción. Pero bueno. Ya lo limpie. Listo. Muchas bendiciones chicas. Besitos.